El alcalde de Elche, Pablo Ruz, y la vicealcaldesa, Aurora Rodil, han dado este lunes un desayuno informativo a los medios de comunicación para dar el inicio del curso político después de las vacaciones. Han hablado de algunos de los proyectos que quedan por culminar en este año y también de proyectos de larga duración para esta legislatura. Entre ellos, el alcalde ha destacado la revolución de la movilidad que va a involucrar a muchos sectores en la ciudad, al sector del taxi, de las VTC, también la ampliación de las bicicletas en Bicielch, la llegada del bus a las pedanías, la culminación de los carriles bici en la ciudad, la llegada de Huigo a la ciudad de Elche a través del ferrocarril, y también el proyecto del tram, que el alcalde ha destacado que durante esta legislatura quedará terminado el tramo de Carrús hasta la universidad. Comienza el curso político y en Elche lo hacen con grandes expectativas. El equipo de gobierno local y licitano formado por Partido Popular y Vox se ha mostrado satisfecho de lo realizado hasta ahora y han anunciado grandes avances en el día a día para consolidar el proyecto de gobierno municipal. En pocas semanas presentaremos el nuevo Trambía, el tram, que es otra de las claves para revolucionar nuestra comunicación, la comunicación en la ciudad, ya saben ustedes que el tram tiene una primera fase, Carrús, San Fermín, Avenida Libertad, Vicente Quiles a buscar universidad, rectorado hasta el parque empresarial. Estas próximas semanas anunciaremos ya el convenio, que como ustedes bien saben va a ser fundamental también para renovar urbanísticamente la avenida de la libertad. El objetivo es que este mandato tengamos el trazado listo hasta la universidad, de Carrús hasta la primera fase de la primera línea. La primera línea es Carrús, San Fermín, Avenida Libertad, Vicente Quiles, rectorado, UNESCO, Vía Parque hasta el parque empresarial. El objetivo es esta legislatura llegar cuanto más posible, desde luego mejor, pero desde luego como mínimo al rectorado. Yo quiero expresar el sentir de todos los concejales que nosotros tenemos un renovado entusiasmo, estamos muy ilusionados por este año que comienza, a pesar que va a ser un año con dificultades por la cuestión presupuestaria y deberemos afinar el lápiz para que nuestro presupuesto, cada euro de nuestro presupuesto esté bien invertido en beneficio de la gente. Implica eficiencia, o sea, ahora cada proyecto que hagamos tenemos que terminarlo en el año, no es cuestión porque no cumplir con un proyecto implica dinero que no vamos a poder utilizar el año siguiente. Entonces es muy importante la elaboración del presupuesto en base a una eficacia y en una posibilidad, no un proyecto faraónico que pensemos que se puede hacer y después no se hace, sino con la realidad. Pablo Ruz y Aurora Rodil han destacado que ya están trabajando en los presupuestos de 2025 que se van a caracterizar por contener partidas útiles para los ilicitanos.